La Policía Nacional informó que gracias al llamado oportuno de la comunidad se logró la captura en flagrancia de dos sujetos en el sector de la cancha Cotraeco, quienes momentos antes habían hurtado a una mujer en el sector del Paseo del Estudiante. Los sujetos son interceptados, hallando en su poder los elementos hurtados. En el sector del Paseo del Estudiante es intimidada con un arma blanca una ciudadana, por parte de dos sujetos que movilizaban a bordo de una motocicleta, en una acción rápida por parte de las patrullas que componen el Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes del municipio de Barranca de Armeja, en el sector de la cancha Cotraeco, interceptan a dos sujetos, identificados como Jorge Aldana y Eduardo Márquez, a quienes mediante registro se le halló en su poder un arma blanca y los elementos que habían hurtado momentos antes a esta ciudadana. Asimismo, se reportó que en la vereda Campo Galán se interceptó un sujeto en flagrancia, quien había hurtado aproximadamente 200.000 pesos. Es de recalcar que este sujeto tiene anotaciones judiciales por el delito de tráfico de estupefacientes. En la vereda del rodeo del corregimiento del Llanito, fue intimidado a un ciudadano con arma blanca, por parte de un sujeto que se movilizaba en una motocicleta, con apoyo por parte de la ciudadanía y nuestro personal que compone el Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes. A la altura de la vereda Campo Gala, se intercepta al sujeto, el cual es identificado como Milton Ortega. Se incauta el arma blanca y se recupera la suma de aproximadamente 200.000 pesos. Dicho sujeto tiene anotaciones por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Y al momento fue acogido con medida de aseguramiento en establecimiento penitenciario y carcelario. Con esto la Policía Nacional sigue dando golpes contundentes contra el hurto en la ciudad y la región.